Yo le platicaba a Mitch que yo lo vi con mi hermana, porque mi hermana estaba muy guapa, muy muy guapa. Muy guapísima. Y andaba con esa... Estaba más guapa que ahora. Entonces andaba con todos los sueños de los antros. O sea, mi hermana era... Guapísima. Y yo me la viví en los antros arriba de las caminas de los siete años. Díganme algo de blondie. En todos los mejores antros. Exacto. Pero vamos a ver rápidamente con la información. Y queremos aprovechar para mandarle una felicitación a Pablo Montero, que hoy es su cumpleaños. Y que ayer, fíjate que me dio insomnio. Estaba llorando, se le daba chavito ahí. Entonces, de repente veo que subió un video muy bonito que luego borró. Ah, chiste. Pero ese era un video bonito, ¿por qué lo borró? Pero luego lo volvió a subir, ¿no? Porque como eran las niñas, yo no sé, a lo mejor la mujer le dijo, no, las personas son menores, ¿no? Pero lo volvió a subir. Mira, vamos a ver este video en donde fue muy bonito el momento en que las hijas le quieren un regalito a su papi. Vamos a ver. Muy bien. Estas son las mañanillas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ahí está. Ay, chiquita. Felizidades a Pablo Montero y en verdad espero que tenga un muy buen cumpleaños y que se la pase muy bien. Porque tiene cuatro hijos, no nada más son dos niñas. También está el hijo que tuvo con Sandra Vidal, una chica de Los Ángeles, y con una chica, no sé si de Perú o de Colombia. Peruana. Una peruana. Oye, ¿se hace cargo de todos, de los cuatro? La verdad, Enrica, famosa latina, que es donde estaba Sandra Vidal, la mamá de Pablito. Ella siempre batalló en la serie de que Pablo no le mandaba dinero, la verdad. Pero bueno, ¿quién sabe? Qué bonita imagen, ¿no? Que tú de las niñas, yo cuando bajó con las niñas, le había dicho a la mamá, no te preocupes, súbelo. Porque está precioso y las niñas están hermosas, ¿no? Pero además me encanta como cuando es festejo de los papás y están los niños, siempre parece que es festejo de ellas. Sí. Es que les da la emoción, ¿no? Mira los globos y mira cómo te sorprendís, mi amor. Oiga, ya ahora nos vamos con la maestra Resurrección que trae una ropa bien carísima y que la anda sacando los memes. Mire, vamos a verlo, por favor. A ver. Ay, no, es Alejandro Fernández, que tú eres la maestra. Mi abuela. Pues ya lo comentaban en las cuikis hace un momento que Alejandro Fernández se ha hecho viral que con Chávez Lavarra, por el atuendo. A mí me encanta la camisa, si yo tuviera el dinero, que esto me la compraba. Y como somos los mexicanos, dicen, mi abuela se divorció de su esposo, decidió ser libre y ahora viaja por el mundo. O sea, pues es el rey de los memes, Alejandro Fernández, ¿eh? Ay, está maravilloso. Alejandro es un galanazo, es un excelente artista, viste precioso, la gente tiene una ropa padrísima. Yo no sé si lo han visto en vivo, pero canta, canta con una dicción y con una precisión y los tonos que agarra Alejandro Fernández son impresionantes. Pero sí ha cambiado, ¿sabes qué pasa? Y que brinca mucho, que como que lo tienen tan en imagen de charro, que cuando se viste así, normal, en Señor Triunfador, a la gente le brinca muchísimo. Pero pues Harry Styles se viste igual. Sí, pero Harry Styles tiene 25 años. Cuenta, pero él... Jimena, no le ayudes, comadre. Pero Alejandro Fernández está en la punta de la pirámide, de la flor de la abundancia. Está en la punta. O sea, está en una edad espectacular, está guapo, está muy bien. Pero no tiene 25 años. No nos tiene, pero siempre hemos criticado el hecho de que cuando vamos envejeciendo no te puedes vestir como de 20, de 25. ¿Por qué no? Porque te ve ridículo. Pero no le haces, te ve ridículo para quién. ¿Tú te imaginas que te pusieran la ropa de tu hija que tiene 15 años? No, no, yo tengo un poco vestido que ahora ya usa mi hija. O sea, a mi hija ya le quedaron una niña. Es que ni siquiera es por la edad, sino porque el señor viene de una familia machista, del rancho de los Tres Potrillos, donde Vicente Fernández era de la camisa típica, charro, y que se vista tan así, es como, uy, ¿qué dirá don Vicente? Exacto. Que sea feliz Alejandro, que quiera poner sus camisas, que se las ponga. Carichimas que se las ponga. Y mira, dicen, ¿le molestará? Yo creo que si le molestara ya no se vestiría así porque le afectaría. Yo creo que lo que pienso, y siempre lo he dicho, es que hay una edad y una época para todo. Estoy de acuerdo también. O sea, por ejemplo, mira, no es por molest, aquí cuando aparece a Charly con los pantalones rotos, berenca charcos, que le decía, espérame, así lo usa tu hijo, que tiene 24 años, que tiene 50 años. ¿Qué cuerpo? Yo les voy a decir una cosa. Tengo el cuerpo para que parezca más. Les voy a decir una cosa, yo creo que un atuendo no nos define como personas. Si tú te sientes a gusto con los jeans rotos, aunque tengas 50 años, está bien, ¿qué tiene? Y ese outfit de Alejandro Fernández es de los menos, estaba discreto. Luego se aloca totalmente. Y te digo, está el señor Abusona. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque ya fue mucho Alejandro. Oigan, y a otro que perrió también. El señor Guillermo Puz, que le mando un saludo. No se perrió a la señora Aida Cueva. ¿Cómo? ¿Por qué?